Amante del deporte, Paola Delgado se inició en el gimnasio desde hace un año y medio y muy pronto se motivó a entrar al mundo de las competencias, logrando importantes lugares en campeonatos reconocidos. Apoyada por su familia y motivada por su entrenador, Paola Delgado se organiza muy bien en sus horarios de estudio, el tiempo de ir al gimnasio y naturalmente las horas exactas de comidas. Tengo que comer siempre, respetando mi horario obviamente, tratando de hacerlo entre horas de clase, entonces siempre que se pueda busco un lugar, a veces las escuelas en mi facultad o los pasillos de la universidad, siempre peleándolo. Ella sabe que la dieta es uno de los pilares fundamentales para lograr los mejores resultados, por eso, no descuida ni un solo detalle. El término dieta creo que está, se entiende de una forma errónea, la dieta propiamente es saber alimentar, entonces es imposible tener una dieta restrictiva para la vida cotidiana, lo que hay que hacer es saber manejar el tipo de alimentación para el objetivo que se quiere Ahora la meta está puesta en la participación en uno de los eventos más importantes del calendario de competencias en la provincia de la SUAE, el Mister Cuenca, y para ello se ha elaborado un programa de trabajo para lograr su mejor versión. Después del Gorila, que fue mi última participación, tuve más o menos un mes y medio de descanso y iniciando ya el nuevo año me propuse entrenar para esta nueva competencia, ahorita lo que estamos ya terminando es un proceso de masificación, tratando de pulir ciertos detalles que faltaron en la competencia anterior y entrando ya a un proceso de definición para estar a punto por el día de la competencia. Esto como un paso más en la búsqueda de un cupo para poder representar a la provincia en el campeonato Miss y Mister Ecuador, y Paola está convencida de poder lograrlo. El objetivo que tengo ahora es llegar al Miss Ecuador Nueva, entonces el objetivo por ahora. Después veremos, pero por ahora ese es el objetivo. Como todo deportista que destaca, Paola Delgado sabe que no hay triunfo sin esfuerzo, y su mensaje para todos es que para cumplir sus metas hay que empezar a caminar. Tratar de buscar un tiempo para lo que uno ama, siempre tener metas claras, porque cuando uno tiene metas claras, uno puede hacer lo posible para que el remoto, siempre ser perseverante. Con una gran posibilidad de lograr una excelente carrera deportiva en el mundo del fitness, Paola Delgado sabe que con una preparación adecuada y mucha perseverancia, ella sí podría representar a la provincia y al país en su categoría Bikini Junior en este año 2018. Los invito a que vean este programa, es realmente un gran apoyo para nosotros, para este deporte de forma específica, así que les invito a que vean Fuerza y Figura, les siguen en sus redes, todas las que están en contacto con nosotros y están informados con todos los que se han visto. Para Fuerza y Figura Extrema, Ismael del Rey. ¡Gorda! ¿Qué bien! ¡Gorda! ¡Gorda! ¡Gorda!